El Auditorio Nacional se cimbró ante la emoción de los más de 9.000 asistentes que este miércoles se dieron cita para gritar y cantar los éxitos de los 80. Pero no era un concierto propio de un artista, sino la celebración por los 10 años en cartelera de mentiras El Musical, una obra de teatro que celebraba la cultura pop que marcó esa década con música, telenovelas y figuras artísticas. Con una cuenta regresiva, en la que se mostraban fotos de todos los elencos, carteles de los diversos formatos en los que se ha presentado la puesta en escena. Y las placas conmemorativas, desde las 100 hasta las 3.500 representaciones el show comenzó. Las luces multicolores brillaron y el estruendoso aplauso sonó. Mentiras celebra una década con función especial en el Auditorio Castillos, el tema que abre la historia. De Lupita, Daniela, Yuri y Dulce, cuatro mujeres que se encuentran en el funeral de Emanuel, el hombre del cual ellas han estado enamoradas y por el que han sido engañadas desde hace tiempo, fue coreado como si la misma Amanda Miguel, su intérprete original, estuviera en el escenario. Pero eran Angélica Vale, Lorena de la Garza, Dalila Polanco y Letty López quienes daban la bienvenida al público que se desgarró la voz para seguir la letra e historia de mentiras. No importaba que las voces de las protagonistas se perdieran en la música, pues como las canciones el público. También se sabían los diálogos de cada parte de la historia. Fueron más de 40 actores como Lola Cortés, Kika, Edgar, María Chacón, Tatiana, Efraín Berry, Andy Zuno, Lenny de la Rosa, Marta Fernanda y Crisanta Gómez que recorrieron las líneas de esta historia. Pero si hubo alguien que se llevó la ovación del Auditorio Nacional fue Paola Gómez quien por más de nueve años ha dado vida a Lupita, la irreverente y cómica secretaria de Emanuel. El gran vinilo. Al centro del escenario fue la plataforma sobre la que un desfile de maniquíes, una colorida escenografía y vestuario que durante diez años ha decorado el Teatro México, donde la puesta en escena continúa en cartelera hasta ahora. Se van. De gira a Ewell éxito mentiras el musical no se quedará en esta celebración. Morris Gilbert, productor de esta puesta teatral, anunció que gracias al éxito de esta presentación habrá una nueva fecha el próximo 13 de noviembre. Además aseguró que en marzo comenzarán gira en Estados Unidos oficialmente, que es otra de las metas que teníamos planeadas desde hace mucho tiempo. Es una gira piloto de diez plazas, donde vamos a probar qué pasa con el público latino del otro lado de la frontera, y destacó que será el elenco que ahora trabaja en el Teatro México el que irá de ese lado. Gracias por ver el video.